Bueno, la idea es mañana a partir de las 9 y media, 9 de la mañana, de dar comienzo. O sea, ellos dicen que van por ahí a las 9, pero tomando en cuenta la hora de viaje que tienen y demás, puede ser que arranque un poquito más tarde. Y bueno, la idea es pagar acá en Saipa a los vecinos de plaza, inscripto, y en la sede del Barruñón, que fue donde se hizo la preinscripción a la gente de Cutralcó. Miguel, ¿tenés conocimiento cuántos vecinos han sido beneficiados este año con estas becas? Y aproximadamente 110, más o menos. En esta oportunidad se va a hacer el pago con cheque. Si bien hay muchos de los que están inscriptos que tienen la tarjeta, bueno, se va a efectuar el pago con cheque, porque la idea es completar el listado de la gente que no tiene tarjeta con las tarjetas y el banco demora en ese aspecto. La gente que se tiene que acercar entonces a partir de mañana a los lugares correspondientes, ¿tiene que hacerlo con qué tipo de documentación? Con el DNI que acredite su identidad como para hacer la entrega del cheque, ¿no? Nada más. ¿Y te han informado ya a partir de cuándo se comienza a inscribir para las becas de este año? Y la idea era, pasado unos días, para que nosotros nos manejamos con la fecha esta, pero las becas en realidad se empezaron a pagar el lunes en otras localidades. Y puede ser que les lleve 10, 15 días más completar el resto de la provincia. O sea que dijeron que finalizado el pago, bueno, en 30 días se puede estar dando comienzo a la inscripción. Pero lo que pasa es que no sabemos cuándo termina realmente el pago por el resto de la provincia. Bien, entonces reiteramos, jueves y viernes, ¿a partir de qué hora hay los lugares? Desde las... Bueno, nosotros desde las 8 está abierto, si hay alguien que por ahí quiera venir antes, hay espacio para que esperen. Y hasta las 15 horas. En Seipa la gente de Plaza y en la sede del Barrio Unión la gente de Cutralcó. ¡Suscríbete al canal!